Mira, en lo interno, en lo interno yo creo que la estructura de la Intendencia hoy está vetusta. Está vetusta y con muchas direcciones que dependen directamente del Intendente. Eso crea, si alguien, un director, recibe la orden directa del Intendente, no puede compartirla porque si hay otra dirección que quiera modificarla, tiene que ir a preguntarle al Intendente de nuevo. Y ese de vuelta cuesta, cuesta por la actividad del Intendente. Yo quiero respetar la estructura de la Intendencia, modificarla, reducir cargo de dirección de particular confianza, porque ya tenemos el destino del dinero que es para... Hay dos o tres cosas, una de ellas es la reforestación de la Cuenca de Santa Lucía. Y bueno, después hay algunas obras que se caen por su peso, que es sacar la terminal de ómnibus de su actual ubicación. Yo sé que el gobierno de Enciso ha hecho gestiones. Bueno, vamos a profundizarle y gestionarla. A mí me dicen, bueno, pero eso si lo hacemos en la área de Ruta 5, va a ocasionar el servicio de ómnibus. Bueno, yo creo que antes estuvo AFE retirada en Florida, en la otra punta, y había un servicio de ómnibus. Con eso también descongestionamos el tránsito acá en Florida. Y mucha gente me ha dicho, bueno, si hay servicio de ómnibus, yo no vengo a trabajar en mi vehículo particular. Lo otro es, bueno, el asunto no vamos ni a hablar, porque hay una situación muy dolorosa con el asunto de las motos. La idea es crear una inspección general para que aglomere todas las inspecciones.